Y venimos a la Fundi a presentar hoy la versión cena de Extraños mares arden, que es un documental escénico, y bueno, la versión cena es la primera vez que lo hacemos. En un teatro. En un teatro, no, porque... Ah, bueno, no, tú la hiciste en Madrid. Sí, sí, no, no. La segunda. Al ser la versión cena, tiene cosas que en el trabajo escénico, que es la otra versión, aquí no veremos, y que para nosotros son bastante importantes y quizás es un tronco de este trabajo, que es lo que tiene que ver con la luz y con el sonido. Y no tanto por el hecho de que, de la importancia de la luz y el sonido que ya la tienen por ser en el teatro, sino que lo que nosotros intentamos traer con esas dos capas es traer el desierto al espacio. El desierto de... La gente tiene la sensación de que en los desiertos realmente no existe nada, no hay nada, que es un peladero, que es un vacío total, y realmente quizás el desierto tiene una de las luces más bonitas a las que uno puede enfrentarse. La sensación de que en el desierto pasan las cuatro estaciones del día durante el mismo día, o sea, al mismo día tú pasas por el invierno, por el verano, ves la primavera, ves el otoño, nunca llueve, siempre es el mismo paisaje, pero la luz sí que cambia y cambia por minuto. La cantidad de colores que uno es capaz de ver en el desierto, el mismo día, es una cosa inimaginable. Y claro, en la cena eso nos lo perdemos, porque lo que hacemos es comer, hablar, charlar, beber, pero esa sensación lumínica, esa cosa óptica, es una cosa que quizás aquí la gente no lo va a poder ver y es una pérdida, yo creo. A mí la sensación de enfrentar mis ojos a la luz del desierto, al paisaje, es una cosa que me parece totalmente increíble y que creo que en la versión escénica lo hemos conseguido con el trabajo de Ana Rovira y es una cosa que para nosotros es realmente el tronco de la versión escénica, la luz. Sí, la luz del desierto, que es el desierto del que viene Chal. Claro, es mi desierto. Y que es en realidad el inicio de todo el proyecto, ¿no? Su trabajo anterior nos llevó a ese desierto, al desierto de Atacama, y estando allí es donde decidimos trabajar en el documental y en toda esta historia que une a la familia Guggengen con su desierto. Y sí que es cierto que esa sensación de estar allí, aunque aquí en esta versión, en la versión comida, sí que van a ver el desierto porque van a ver fotos y vídeos, la sensación de esa luz que te ciega la tienes en la versión escénica. Y después, ¿por qué continuamos haciendo este trabajo? Pues yo tengo dos motivos, creo. Uno es que, y es muy prosaico, y es que yo hago este trabajo por necesidad. Yo hago las cosas realmente en mi vida, las hago por necesidad, por necesidad real, porque no sabría qué otra cosa hacer en este momento de mi vida. No es que no sepa hacer otro trabajo, porque yo vengo, de hecho, del mundo del vídeo, no vengo del mundo de las artes escénicas. Me dedico a esto porque en estos momentos necesito, mi cuerpo necesita hacer esto, necesita enfrentarse según qué cosa. Sí, seguramente, yo tenía una broma en el espectáculo, dos espectáculos anteriores, que era que cada diez años tenía que cambiar de trabajo. Ya le toca. Me queda como un año y medio, así que estoy disfrutando de lo último que me toca hacer. Supongo que tendré que cambiar mis necesidades vitales. Y la segunda razón es porque yo creo que las artes escénicas, que el teatro, la danza, la performance, es de las últimas cosas que nos quedan como comunidad donde realmente nos podemos ver las caras. Es de las últimas cosas donde realmente nos podemos enfrentar unos a otros, sentarnos en un mismo sitio y compartir algo dentro del mundo de la arte. Las artes visuales, muchas no nos permiten eso. El cine es un sitio en el que uno va a encerrarse, a mirar una pantalla, de una cosa que se hizo hace un montón de años, ¿sabes? donde estás casi viendo la proyección de un muerto. En cambio creo que las artes escénicas aún nos permiten encontrarnos con gente con la que podemos llegar a construir algo. Y creo que a día de hoy intentar generar comunidad es de las cosas que debiésemos tener como de las primeras en la lista de prioridades. Y después de eso, porque no sabemos hacer otra cosa. Ey, no, yo sé hacer más cosas, ¿eh? No es broma. Yo sé hacer más cosas, ¿eh? Sí, no, cuando lo pienso... Yo sigo funcionario. Esto hace muy bien. Funcionario más o menos. Más o menos, sí. No, pues, sí, porque por generar comunidad, por... Yo sí que tengo una sensación de no saber hacer otra cosa, así que sé, voy a decir la palabra, sé pedir subvenciones, sé meterme en una oficina, sé todo eso, que podría ser aplicado a otro lugar que no fuera el teatro. Pero cuando me imagino un cambio, no veo, nunca sé para dónde ir, así que es que tengo que estar aquí. Nosotros nos conocimos porque Laida vino a ver un espectáculo que yo hacía en La Pedrera hace unos años y hemos acabado siendo pareja, trabajando juntos y teniendo una hija. Eso es como el ejemplo claro de que el teatro y la arte escénica sirven para ser comunidad y sirven para ser familia. Más ejemplo, más básico que ese, yo no soy capaz de dar. Gracias. 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 Gracias.